Música A frente a ellos se realizó una auditoría especial y evidentemente había un descuido y abandono de los escenarios más importantes del deporte en Bucaramanga y que son para todo Santander igualmente. Frente a ellos actuamos, no solo las autoridades locales expresaron también su preocupación, sino el gobierno departamental. Pero ya pasó un año y seguimos igual. Mientras que en la República Popular de la China existen cerca de 1.200 centros de alto rendimiento, los cinco escenarios deportivos que tiene a su cargo la Alcaldía de Bucaramanga para que los deportistas se preparen con el fin de asistir a diferentes competencias deportivas, sufren de un mal generalizado en estas latitudes. La desidia y el abandono oficial. Exactamente nuestros escenarios son hoy fiel reflejo del puesto que Santander ocupa en el ámbito nacional en los deportes y ahora somos séptimos, octavos y con escenarios exactamente de ese nivel, de séptima y octava categoría. Por eso no nos volvieron a dar eventos internacionales, porque cómo se piden con escenarios de esta talla. Y lógico, le impresiona a uno el deterioro de algunas cosas, o sea, el sitio donde uno camina, no se cuida, la parte del cuidado externo del escenario, la parte del cuidado interno. Pese a que el hallazgo del organismo de control determinó descuido total y daño fiscal, lo que obliga a la Administración Municipal, específicamente al ente descentralizado, que en este caso es el Instituto de la Juventud y Recreación de Bucaramanga, Inderbu, a aumentar la inversión para mejorar las condiciones del Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, velódromo Alfonso Flores Ortiz, Coliseo Edmundo Luna Santos, Patinódromo Roberto García Peña y las canchas de tenis del Parque de los Niños, la dificultad corre por cuenta del exiguo presupuesto oficial. El presupuesto en nosotros es alrededor de 4.243 millones, pero un porcentaje del de inversión es más o menos alrededor de 2.700 millones, pero eso es lo de escenarios, o no tanto de escenarios, sino del mantenimiento, el pago de servicios, el pago de celaduría, arreglos menores que nos ayuda con la poda o que se dañe un bombillo, un tubo, es un solo subprograma de 25, 26 programas que tenemos. Otro 30% se va en el pago de burocracia, que alcanza para contratar apenas 19 entrenadores de planta. Si se compara con una ciudad como Medellín, que tiene cerca de 4.000 técnicos y alrededor de 150.000 millones de pesos en presupuesto al año, ya se empieza a entender un poco por qué la ciudad y la región adolecen, salvo contadas excepciones, de una verdadera gama de campeones deportivos. Tristemente hay que recurrir, como se dice coloquialmente, a poner la totuma. Yo menciono un término que a veces me lo toman a mal, pero lo digo con mucho respeto. Existe mendicidad deportiva en el departamento. Los muchachos reciben simplemente una sudadera y hasta llega la ayuda, no tienen ni siquiera los pasajes. Por ejemplo, EPM va a invertir en escenarios deportivos en Medellín 150.000 millones con la alcaldía. Ojalá nosotros tuvieramos empresa. Hay que recordar que nosotros también nos nutrimos de un presupuesto que viene un impuesto a la licorera. Licorera de Santander no hay. Entonces, de una vez, quitémosle ese dinero que ingresaría, el impuesto al amor, que se está adecuando en estos días algo en la asamblea. Tengo entendido, me dijeron Inder Santander y nos van a recortar recursos. Según la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía se destinaron 8.000 millones de pesos para ejecutar obras de recuperación en 220 escenarios deportivos de barriada y 13 veredales durante el cuatrienio 2012-2016. Eso quiere decir que ni siquiera ese rubro alcanzaría para dar cumplimiento a una orden judicial que obliga a atender de inmediato el lamentable estado del Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey. Tanto la Gobernación como la Alcaldía deben darle cumplimiento y a la fecha están en desacato. Allí se dispusieron unos recursos para cumplir una acción popular que fue presentado en su momento por el doctor William de la Liga como estudiante. Se cumplió al Tribunal Administrativo lo que se realizó en su momento una inversión alrededor de 300 millones que era el encerramiento y una pequeña cancha una pista de calentamiento. Los estudios de las personas que tienen idoneidad en el tema estiman que la inversión son de 4.500 5.000 millones para arriba. El fallo judicial era básicamente porque se hicieron unas se construyó el intercambiador vial y se afectaron digamoslo así algunos accesos y algunos cerramientos pero esas obras ya quedaron ejecutadas tan es así que yo mismo hablé con el juez y le expliqué le dije durante la construcción de la obra es imposible que nosotros hagamos ningún tipo de obra sino hasta al final cuando sepamos exactamente los niveles de los ejes viales. Esas obras incluyeron hacer este andén encerrar debidamente el escenario construir una vía de acceso a la pista y una zona de calentamiento sin embargo a los ojos de cualquier persona las necesidades del estadio de atletismo van mucho más allá. Bueno, yo creo que esto es muy sencillo es rehacer el escenario porque si ustedes miran la parte que es cemento las condiciones que tienen no están al nivel de lo que deben estar en este momento para el buen desempeño tanto de la parte administrativa como de la parte competitiva hay que acabar este escenario desaparecer todo lo que hay y poner uno nuevo. Se pueden haber hecho arreglos locativos de otras cosas pero eso pues no incide y lo que lo que es principal en este escenario es la pista y la pista en este momento es de las peores del país tiene los problemas que ya son evidentes donde se ve la actual desactualización totalmente de lo que son las salidas las áreas de lanzamiento que están totalmente ya sin estar demarcadas como es hay muchísimas cosas que influyeron para que esto llegara a como está pero principalmente pues el mal uso que se le dio al escenario durante casi más de 16 años y pues que hoy en día nos tiene condenados a tener una pista de las peores calidades y que no se vislumbra una real solución como tal para este deporte las imágenes las imágenes hablan por sí solas y el impacto para los deportistas que a diario entrenan en este lugar es contraproducente tiene algunos problemas sobre todo en la pista ya con los años se ha deteriorado tiene algunos baches al finalizar la meta y alrededor por allá de los 200 metros entonces eso dificulta en cierta forma a los deportistas paralímpicos ya que ellos al andar en la silla ellos los levantan los hacen tambalear pero los atletas están sufriendo el impacto que tienen ellos cuando corren con esa fuerza sobre todo los de velocidad cuando corren el impacto es más el descargue que tienen sobre el material es demasiado esquilaje de fuerza y entonces estos impactos se reflejan en las masas musculares en las fibras y esto puede ocasionar lesiones principalmente puede ser periostitis y lesiones como tendinitis que se producen por estar entrenando sobre pavimentos o sobre zonas muy duras la historia se repite en otros escenarios como este una vieja unidad que ya completa medio siglo de vida y a la cual se le notan los años pues está bastante deteriorado porque realmente hace como muchos años que no no le meten como como una reconstrucción no sé cuánto llevará esto de construido porque esto era el club de tenis de hace muchísimos años pero yo creo que desde que se acabó el club de tenis esto no han vuelto a remodelarlo las canchas pues son actas tienen sus medidas reglamentarias la parte de la planta física necesita de pronto una inversión más que todo es en la placa que tiene ahorita una filtración por el paso de los años normal se desgasta y el Inderbu pues ya pasó una propuesta falta que el gobierno nacional pues les dé a ellos el dinero para poder remodelar o hacer los arreglos otro ejemplo es el patinaje que tanta gloria le ha dado a esta región con un escenario que también sufre a cuenta de la falta de recursos porque llevamos porque llevamos 7 o 8 años con un escenario deteriorado que la administración municipal no le invierte plata la ruta tiene una superficie que ya requiere una repavimentación y una capa antideslizante la pista tiene unas especificaciones que ya no cumplen con las actuales de la FIRS un panorama bastante desalentador para una capital de departamento que ahora se muestra en escenarios internacionales como ciudad sostenible la solución por ahora es seguir formulando ibuprofeno cuando la enfermedad se sabe que es crónica puesto que tan solo cambiar la pista del estadio de atletismo tiene un costo que supera los 8 mil millones de pesos estamos haciendo ahorita adelantando la ejecución de unas labores en lo que tiene que ver con el velódromo adjudicamos un proceso para arreglar lo que tiene que ver con las pistas con ocasión de los juegos nacionales que se van a llevar a cabo en el presente mes la cifra supera los 360 y pico millones de pesos además se destinaron mil millones de pesos para llevar a cabo la etapa de formulación de los arreglos en las pistas de ruta y velocidad en el patinódromo García Peña esa es la triste realidad de nuestros escenarios deportivos en otros países sacan campeones olímpicos con menos mientras tanto la esperanza está puesta en la gestión ante las entidades nacionales como Coldeportes y de la mano tendida de la empresa privada no solamente para el mantenimiento porque esto no es construirlos únicamente como se hizo en el año 96 que se construyeron cerca de 8 escenarios sino determinar anualmente que hay que dejar un rubro para el mantenimiento de los mismos porque estos escenarios así de grandes al agua al sol día y noche pues se tienen que deteriorar lo que hemos buscado como Inderbu es unir la empresa hemos acercado mucha empresa y si por medio de su programa quiero hacer una invitación extensiva cuando toda la sociedad cuando toda la sociedad habla de todas las sociedades padres de familia deportistas docentes academia empresarios y gobernantes tomemos conciencia que el deporte es el instrumento es el vehículo de formación de la juventud de fortalecimiento de valores de mejorar calidad de vida en ese momento empezaremos a invertirle al deporte y desde luego que la calidad de vida mejorará siempre se dice es el tema de los recursos pero hemos generado una nueva etapa en la consecución de los recursos que son las alianzas público-privadas nos hemos reunido con las empresas como CEMES con Bavaria con Davidienda que están muy dispuestos en patrocinar en ayudar al deporte en Santander yo creo que el Santanderiano una vez por todas debemos borrar eso que es que Santanderiano come Santanderiano que es que Santanderiano jode Santanderiano que es que Santanderiano perjudica Santanderiano que es que Santanderiano es envidioso no hombre yo creo que llegó la hora o sea yo veo grandes cambios en la vida yo creo que llegó la hora que cambiemos nosotros también y dejemos eso y dejemos eso y dejemos eso